Música Girs tiene 93 años, pero a los 12 lo llamaron el prisionero número 125.424 Mi hermano tenía dos años más que yo. A él lo mataron en el mismo día que llegó al campo. En la Segunda Guerra Mundial, su cuerpo fue usado para macabros experimentos por el médico nazi, Josep Mengel, apodado el ángel de la muerte. Me llamo Irs Ritmanowicz, sobreviviente del holocausto y esta es mi historia. 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Inicia la Segunda Guerra Mundial. Bedsin, sur de Polonia. Hirs Ritmanowicz tenía apenas 8 años cuando su ciudad fue invadida por soldados nazis, los mismos que le advirtieron que no podía mezclarse con otros niños que no fueran judíos. Al estallar la guerra no había más colegio para los judíos. Pero eso, apenas, fue el comienzo de su historia de sobrevivencia. Su destino ya estaba escrito. Los soldados fueron por él y toda su familia. Llegaban en la vecindad, comenzaron a disparar y comenzaron a gritar, todo el mundo a salir a la calle. Y si no salen, ellos suben a la izquierda. Allí, lo obligaron a trasladarse a un gueto para vivir junto a 20.000 judíos. Jugaba en el patio de la casa con todos los niños que vivían alrededor, un montón, un montón, así como aquí en las barriadas, igualito. Niños de fulano, surtándome, ganando, todo el mundo. Y jugamos. Y no dudamos mucho. Nos moríamos de hambre. Con pelota, con inventos, yo inventé una latita para tirar a la latita, con premios. Nos inventamos cosas de niños. Y era muy agradable, muy bueno, porque la gente es muy buena. Me acuerdo de la vecindad, me acuerdo de todo el mundo. Dos años después, con engaños, un grupo de soldados envió a sus padres a Auschwitz, el mayor complejo de concentración y exterminio en el territorio polaco, ocupado por la Alemania nazi. Nos reunieron en el estadio del pueblo, tenemos un lindo estadio, con motivo de sellarnos las cartas de alimentación. Porque si los que no se presentaban sin la carta, sin el sello, no nos vendían los alimentos. Pero no era verdad. Nos metieron adentro y desde adentro cogieron a la gente y lo mandaban a Auschwitz. El pequeño se había quedado solo con su hermana Emma, su sobrino recién nacido, su cuñado y unos familiares más. A sus 11 años, no podía siquiera sospechar que el plan macabro del líder del nazismo, Adolf Hitler, era acabar con todos los judíos, hasta el día que escuchó llantos y disparos en las calles. Ahí, todo se transformó. Mi hermana agarra la cama que dormía yo con mi hermana, voltea la cama. Encima de nosotros, llegan los heces, los saca a todos, menos nosotros dos. Y al día siguiente, salimos a la calle para ver qué cosa ha quedado. No había un alma en la calle. Con la esperanza de encontrar a su familia, caminó junto a su hermana a la estación y subió al tren que lo llevaría a Auschwitz. Mi hermano tenía dos años más que yo. A él lo mataron en el mismo día que llegó al campo, lo mataron porque yo lo supe. Yo llegué al día siguiente y pregunté dónde está la gente que llegó ayer. Dice, esto ya no vive. Desde ahí, nadie lo volvió a llamar por su nombre. Los soldados le decían al prisionero 125.424. Y para marcar el rechazo que le sentía, tatuaron la cifra en su brazo. Aquí tiene el número. ¿Ves el número? Ya, ya mi nombre ya no tenía valor. Nunca más me llamaron por mi nombre. Día a día, 10.000 judíos murieron ante sus ojos. Los que podían trabajar eran enviados a fábricas y los que no, iban a las cámaras de gas. Dice que allí, en 20 minutos, la gente moría asfixiada. La gente, cuando metieron a la cámara de gas, dice que le van a cortar el pelo. Efectivamente, cortaron el pelo y la metieron a la cámara de gas. Porque el pelo lo usaban. El pelo lo usaban. Llegaron a juntar no sé cuántas toneladas de pelo. A sus 12 años, Girs no dejaba de preguntarse por qué le había tocado sufrir tal horror. Aunque lo peor vino cuando cayó en manos del inhumano doctor Joseph Mengele. Apodado el ángel de la muerte. Yo, personalmente, fui escogido para un grupo de niños de 9 años hasta 20 para hacer experimentos médicos. Había un médico, vino un médico especialista de hepatitis y escogió un grupo de niños y hizo experimentos con nosotros. Como no lo podía hacer en Auschwitz, nos trasladaron a otro campo. A un campo que se llama Sachsenhausen, cerca de Berling. El médico no tenía que decirle nada. El médico solamente hacía. Nos inyectaba, nos llevaba sus papeles. Ni siquiera nos preguntaba, ¿cómo te llamas? Sus inmensas ganas de vivir lo ayudaron a soportar durante tres años los crueles experimentos del ángel de la muerte y la estricta ración de comida impuesta por los nazis. 300 calorías diarias que consistía en la mañana un agua negra, similando el café, sin nada, sin pan, sin azúcar, sin nada. Al mediodía, una sopa de verduras, de cerrada, hoja de árbol, no tenemos idea de qué. Y en la noche, un pedazo de pan con un dado de margarina. Ese es todo. El que resistía, bien, nadie resistía más de tres meses. ¿Y usted? Yo resistí hasta ahora. Hasta que en abril de hace 79 años, un bombardeo soviético destruyó el laboratorio donde él estaba. Hears, quien ya era un adolescente de 14 años, sobrevivió al estallido y por fin salió en libertad. Al salir entre los escombros, tuvo fuerzas para arrancarse el pijama a rayas y ponerse la primera vestimenta que encontró en la calle. El problema era justamente después. No teníamos dónde ir. No sabíamos quién eramos. Estábamos en un país ajeno. Sabíamos que la familia ha muerto. Y intervino una señora, nos dio, nos dio, nosotros habíamos hecho un grupo de cuatro niños que nos hemos juntado. Vino y preguntó si queríamos viajar con ella a un orfanato, escuela, en el sur de Francia. Nosotros no entendíamos ni el idioma, ni el lugar, ni nada. Hemos dicho que sí. Y fuimos con ella al lugar ese y estuve siete años en ese sitio. Fui al colegio, aprendí el idioma y todo. En Francia, creció y estudió carpintería. Cuando cumplió la mayoría de edad, ya no podía continuar en el orfanato. Pero no tenía a quién me dirija. No tenía padres, no tenía personas mayores, no tenía hermanos, no tenía a nadie. Tampoco podía estar en Francia, porque la economía no estaba bien tras la guerra. Pero un día, se enteró que tenía una tía en un pequeño país de Sudamérica. Al contactarla, empezaría su historia en el Perú. La tía me contestó, aquí estamos en contacto con una hermana tuya que ha sobrevivido a la guerra. Y ahí nos encontramos con la hermana. Esa es la foto cuando yo llegué acá. Hirth se instaló en Lima y puso una mueblería en La Victoria. Pero los recuerdos de su familia venían a su mente todavía. La pérdida de la familia. Quedé solo. No tenía a nadie. Ese es el problema. Hasta la fecha, en este momento ya no tengo a nadie. Mi hermana murió y se acabó. Yo soy el único de la familia. Nuestra familia está dorada del mapa. Luego, encontró el amor de su vida y se casó con ella. Norma Joels, con quien tuvo cuatro hijos, seis nietos y ocho bisnietos. Hace unos años, una cadena internacional, sin embargo, el impacto fue tan fuerte que le causó un infarto. El señor Hirth batalló nuevamente y logró recuperarse. Hay que portarse bien, no hay que provocar guerras, no hay que dañar a nadie. Hirth está próximo a cumplir 94 años. Disfruta estar en su casa, donde los horarios de sus comidas se cumplen con puntualidad religiosa. Además, le encanta pasar horas repasando libros y, en especial, la entrevista que le dio a la fundación del director de cine, Steven Spielberg. El holocausto es hasta ahora el peor genocidio de la historia. Un millón cien mil personas perdieron la vida en Oswish, convirtiéndolo en el principal campo de exterminio nazi. El señor Hirth descansa ahora en su sala y nos confiesa que, a veces, para él, no es agradable tener una buena memoria. Porque aquellos terribles recuerdos del holocausto nunca desaparecen. El señor Hirth descansa ahora en su sala y nos confiesa que, a veces, para él, no es agradable tener una buena memoria.